Buenas, bueno en esta ocasión os voy a enseñar, he subido en el Boalo, una ruta que se llama la ruta de las cabras. Mirad, detrás de mí tengo el yelmo, se puede ver, mirad. Aquel es el envase de Santillana, aquel es el yelmo, por eso es la pedriza. Y bueno, yo he subido, por ahí detrás está el Boalo, y por ahí sube la ruta de las cabras. Es una ruta bastante exigente, un poco rompe piernas, pero bueno, el paisaje que hay aquí arriba y ver los águilas y tal, merece la pena. Bueno, otra ruta más por la Sierra de Madrid. Hasta otra.